mil personas aquí hoy presentes esa para mí es la encuesta con esta manifestación con esta con la de soledad ayer con la que tuvo lugar el magangué carmen de bolívar en turbaco en cartagena es que lo que hoy han visto ustedes acá es muy similar a lo que está ocurriendo en todas las ciudades del país